Shilonen Es tu nombre y resuena en el infinito del cuore Ay, ay, Shilonen La semilla del bebé La semilla del bebé Shilonen 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 Es tu fruto comí Shilonen Cual diosa del universo La diosa del maíz Son tus semillas Shilonen La diosa del maíz Shilonen Ay, Shilonen Así es tu nombre Así resuenas En el infinito del mar y de la tierra Shilonen La semilla del bebé Shilonen 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 De tu fruto comí Shilonen Tus arcas llenas están De tus semillas Shilonen Así es tu nombre y resuena En el infinito del mar Shilonen 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 Shilonen